El empresario más despiadado de la historia, 31 cosas despiadadas de cómo Cornelius Vanderbilt hizo su dinero. A principios de la década de 1830 había varios hombres talentosos, frugales, inagotables y despiadados que estaban construyendo una nación nueva y próspera. Uno de ellos fue Cornelius Vanderbilt, quien se convertiría en el hombre más rico de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Vanderbilt, conocido como el Comodoro, se hizo a sí mismo, siendo uno de los mejores ejemplos del self-made que tanto admiran los estadounidenses. Ganó millones controlando dos industrias que florecían en su tiempo, los barcos a vapor y los ferrocarriles, después de comenzar su larga trayectoria empresarial a los 16 años, con 100 dólares que le prestó su madre para comprar un velero de dos mástiles. Vivió por debajo de sus posibilidades, en lo que no lo imitaron algunos de sus hijos y nietos, y fue implacable con sus adversarios en los negocios, especialmente con los que quisieron engañarlo. Vamos a dedicar este video a Cornelius Vanderbilt, el Comodoro, uno de esos titanes que en el siglo XIX echaron las bases económicas de la nación estadounidense de la actualidad. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Uno de sus tatarabuelos emigró como sirviente a Nova Amsterdam. Los dos tatarabuelos de Cornelius Vanderbilt, Jan Artson y Anthony Hudson Van Salle, emigraron a Nueva York cuando todavía la ciudad era una colonia holandesa con el nombre de Nueva Amsterdam. Artson era oriundo del pueblo de Deville, localidad de los Países Bajos en la provincia de Utrecht, y se vino a América en 1650 a trabajar como sirviente. En el siglo XVII y posteriores, muchos inmigrantes europeos que llegaban a América se cambiaban el nombre en el comienzo de una nueva vida. Artson combinó la expresión Vander, ampliamente utilizada en las denominaciones en neerlandés, con el nombre de su pueblo natal para formar Vanderbilt, que después se convirtió en Vanderbilt. 2. Su otro tatarabuelo era hijo de un pirata holandés. Anthony Hanson Van Salle, el otro tatarabuelo de Cornelius Vanderbilt, fue uno de los colonos fundadores de Nueva Holanda, así como un notable comerciante y terrateniente. Van Salle era hijo de Jan Hanson, un pirata holandés que operó en la costa norte de África y que se convirtió al islam después de ser capturado por los árabes. Junto a otros piratas, fundó la República de Salé en el actual Marruecos. Van Salle vivía cerca del puerto de Ámsterdam cuando recibió una licencia para casarse con Gretze Reyners, una alemana de 27 años, y dos días después del matrimonio partió con su esposa hacia el Nuevo Mundo, llegando a Nueva Holanda en 1630, a la edad de 22 años. 3. Dejó la escuela a los 11 años para empezar a trabajar. Cornelius Vanderbilt nació el 27 de mayo de 1794 en Staten Island, Nueva York. Su padre del mismo nombre tenía un ferry y Cornelius dejó la escuela a los 11 años para empezar a trabajar en la embarcación. A los 16 años pidió un préstamo de 100 dólares a su madre, Pev Han, para comprar un velero de dos mástiles e iniciar su propio negocio de transporte. Según uno de los primeros relatos sobre su vida, el título de propiedad del velero estaba a nombre de su padre, quien le daba la mitad de las ganancias al joven Vanderbilt. Después comenzó su propia empresa de transporte de carga y pasajeros en un ferry entre Staten Island y Manhattan. 4. Lo apodaron el Comodoro por su energía inagotable. Desde joven desplegaba una energía tan grande en sus empresas que otras personas del medio del transporte marítimo lo apodaron el Comodoro, que en ese momento era el rango más elevado en la marina estadounidense y alias que prácticamente quedó integrado a su nombre, como si en realidad hubiera tenido el título. El 19 de diciembre de 1813, se casó con Sofía Johnson, su prima hermana, y los dos dejaron sus respectivas casas familiares para instalarse en una pensión de Broad Street, Manhattan. A lo largo de sus 55 años de matrimonio, que terminó con la muerte de Sofía en 1868, tuvieron 13 hijos. 5. Trabajó para Thomas Gibbons sin abandonar sus negocios propios. Vanderbilt sumó a su ferry una goleta que compró a su cuñado John DeForest para vender alimentos y mercancías en sociedad con su padre y otras personas. El empresario de transbordadores Thomas Gibbons le pidió a Vanderbilt que se uniera a su empresa, que operaba con barcos de vapor. El Comodoro se convirtió en gerente comercial de la compañía, sin abandonar sus negocios propios. Cuando incorporó a Vanderbilt a su equipo, Gibbons estaba luchando contra un monopolio en el transporte a vapor que el estado de Nueva York había otorgado a Robert Livingston y Robert Fulton. El ingeniero Fulton había diseñado el primer barco de vapor que tuvo éxito comercial. 6. Participó en un trascendental caso legal. Livingston y Fulton ya habían muerto, pero sus herederos otorgaron una licencia a Aaron Ogden para operar en exclusiva entre Nueva York y Nueva Jersey. Como gerente de la empresa de Gibbons, Vanderbilt fue participante privilegiado del histórico caso legal Gibbons contra Ogden, en el que la Corte Suprema anuló al monopolio del que disfrutaba Ogden en el transporte entre Nueva York y Nueva Jersey, sentando las bases de la legislación antimonopolio en el país. Trabajando con Gibbons, Vanderbilt aprendió los fundamentos de cómo manejar un negocio naviero más grande y complicado, y se fogueó en las relaciones con los bufetes, ya que representaba a su jefe en las reuniones con sus abogados. 7. Su esposa también demostró ser buena para los negocios. Como propietario de barcos, el mismo Vanderbilt había presentado una demanda contra el monopolio en el transporte, cuya resolución no fue necesaria tras la decisión de la Corte Suprema en favor de Gibbons, que estableció que los estados no tenían facultades para regular el comercio interestatal. Vanderbilt y su familia se mudaron a New Brunswick, Nueva Jersey, donde Sofía montó una posada cuyos ingresos permitían sostener a la familia, por lo que el Comodoro tenía libertad para reinvertir todas sus ganancias en sus negocios de transporte. 8. Casi murió en un accidente ferroviario en el año de 1933. Tras la muerte de Thomas Gibbons en 1826, Cornelius Vanderbilt trabajó otros tres años para William Gibbons, heredero de las empresas de su padre. Aunque nunca había desatendido sus negocios propios, a partir de 1829, el Comodoro empezó a trabajar totalmente para sí mismo. Poco a poco fue ampliando sus actividades en las rutas navieras de Nueva York y Nueva Jersey, tiempo en el que tuvo una disputa comercial con Daniel Drew, quien sería uno de sus grandes rivales en el mundo empresarial. El 8 de noviembre de 1833, fue uno de los heridos en el accidente ferroviario de Hines Town. 9. Juró no volver a viajar en tren y después fue el principal magnate ferroviario de Estados Unidos. El accidente de Hines Town del ferrocarril de Camden y Amboy se produjo solo dos meses después de que las locomotoras de vapor reemplazaron a los caballos en las operaciones de la línea. El eje de uno de los vagones se rompió y el tren descarriló y volcó a 32 kilómetros por hora, muriendo dos de los 24 pasajeros. Fue el primer accidente ferroviario de la historia en el que se registraron muertes. Uno de los heridos fue Cornelius Vanderbilt, quien se rompió una pierna y juró que no volvería a viajar en tren, promesa que incumplió para convertirse en propietario del ferrocarril central de Nueva York y en el principal magnate ferroviario del país. El expresidente estadounidense John Quincy Adams iba en otro vagón y describió el accidente así, la catástrofe más espantosa que jamás hayan presenciado mis ojos. 10. Comenzó a consolidar su imperio naviero y ferroviario en los años 1840. Durante los años 1830, se construyó gran cantidad de fábricas textiles en Nueva Inglaterra y surgieron varios ferrocarriles que iban de Boston al estuario de Long Island Sound en el Atlántico para conectar con los barcos de vapor hacia Nueva York. A finales de la década, Vanderbilt comenzó a dominar ese circuito del negocio de ferrocarriles y embarcaciones a vapor. La más atractiva de estas líneas era el ferrocarril de Nueva York, Providence y Boston, llamado popularmente el Stunnington, y Vanderbilt se lanzó a conquistarlo, alcanzando su presidencia en 1847. Este fue el primero de varios ferrocarriles que dirigió. En estos años, el Comodoro también invirtió en otros negocios, especialmente en bienes raíces en Manhattan y Staten Island. 11. Propuso un canal interoceánico a través de Nicaragua La fiebre del oro en California estalló en 1849, y Vanderbilt pasó de los barcos de vapor regionales a los oceánicos. Casi todo el oro y los pasajeros que iban de California a la costa este de Estados Unidos bajaban en barcos de vapor por el Pacífico hasta Panamá, cruzaban el Istmo por diferentes medios, y remontaban el Atlántico. Las canoas y las recuas de mulas utilizadas para atravesar el Istmo panameño eran un sistema de transporte muy ineficiente, y pronto se construyó el ferrocarril de Panamá para enlazar la costa del Pacífico con la del Atlántico. El Comodoro propuso un canal interoceánico a través de Nicaragua, aprovechando el lago de Nicaragua y el río San Juan, pero la idea no consiguió interesar a los inversionistas. 12. Abrió una ruta de transporte cruzando Nicaragua Frustrada su idea del canal interoceánico nicaragüense, Vanderbilt inició una ruta de barcos a vapor entre California y Nicaragua y fundó la compañía accesoria de tránsito. Esta empresa tenía como objetivo cruzar el territorio nicaragüense con medios de transporte terrestres y barcos a vapor, incluyendo un camino de carruajes de 19 kilómetros entre el puerto de San Juan del Sur y en el Pacífico y el lago de Nicaragua. En 1852 tuvo una disputa con Joseph L. White, su socio en la compañía de tránsito por Nicaragua, el que obligó a comprar los barcos a un precio sobrevalorado. Se fue con su familia a un viaje por Europa en su yate a vapor, North Star, y en su ausencia, White maniobró con Charles Morgan, antiguo socio de Vanderbilt, para no pagarle. 13. Destruía o sometía a sus competidores Cuando el Comodoro regresó de su viaje por Europa, se propuso vengarse de White y Morgan, quienes tenían en operación en California una línea de barcos de vapor. Vanderbilt puso en marcha otra compañía para competir con sus adversarios, e hizo una brutal reducción de fletes hasta que los obligó a pagarle. Luego entró al sector de transporte trasatlántico con barcos a vapor, compitiendo con la línea Collins, que estaba fuertemente subvencionada, y la sacó del mercado. En los años 1850, Vanderbilt consiguió el control de un astillero y de la Allaire Ironborgs, líder en la fabricación de motores a vapor marinos. Número 14. Hizo posible la rendición del aventurero William Walker en Nicaragua. En 1855, el Comodoro comenzó de nuevo a tomar el control de compañía de accesorio de tránsito de Nicaragua, pero ese mismo año, el filibustero y aventurero estadounidense William Walker se hizo brevemente con el gobierno del país centroamericano. Edmund Randolph, amigo acercano de Walker, apoyado por Charles Morgan, antiguo enemigo de Vanderbilt, consiguió que el aventurero que había fundado la fallida República de Sonora en México, anulara todos los derechos del Comodoro en Nicaragua. El implacable Vanderbilt negoció con Costa Rica, que había declarado la guerra al filibustero, y envió a un hombre a Centroamérica que se apoderó de los barcos de vapor en el río San Juan, lo que aisló a Walker y lo obligó a rendirse. Número 15. El presidente Lincoln le pidió ayuda durante la Guerra Civil. Cuando estalló la Guerra Civil estadounidense en 1861, el Comodoro intentó donar el Vanderbilt, su barco de vapor más grande, a la Marina de la Unión. Sin embargo, Gideon Wells, secretario de Marina del gobierno de Abraham Lincoln, declinó el ofrecimiento debido a que pensaba que el conflicto iba a ser corto, y más era lo que le iba a costar la operación y el mantenimiento del buque. Vanderbilt optó por arrendar su barco al Departamento de Guerra a los precios corrientes en el mercado. Cuando el acorazado confederado Virginia causó estragos en Hampton Roads, Virginia, el presidente Lincoln y el secretario de Guerra, Edwin Stanton, pidieron ayuda al Comodoro, y en esta ocasión el gobierno sí aceptó la donación del buque. 16. En los años 1850 y 1860, tomó control de varios ferrocarriles. Aunque Vanderbilt había dejado la presidencia del ferrocarril Stonington en medio de sus ajetreos durante la fiebre del oro de California, en los años 1850 y 1860 volvió a interesarse por el negocio de los trenes, y fue director del ferrocarril del Airy, el ferrocarril de Hartford y New Haven, el ferrocarril central de Nueva Jersey, y el ferrocarril de Nueva York y Harlem, llamado popularmente el Harlem. En 1863, tomó el control de Harlem en una famosa operación de acaparamiento de acciones, y más tarde explicó que lo había hecho para demostrar que podía convertir un ferrocarril de poco valor en un negocio rentable. 17. Despreció a su hijo mayor por considerarlo blando para los negocios. A pesar de sus problemas operativos y financieros, el Harlem tenía una ventaja clave, ya que era el único ferrocarril a vapor que llegaba al centro de Manhattan. Recorría la Cuarta Avenida, después Park Avenue, hasta una estación en la calle 26, donde enlazaba con una línea de tranvías tirados por caballos. De Manhattan seguía hacia Chatton, Four Corners, donde conectaba con los ferrocarriles que hacían la ruta de este a oeste. Vanderbilt designó a su hijo mayor, Billy, ya de 42 años, como vicepresidente del Harlem. El Comodoro quedó impresionado con el desempeño de un hijo al que había despreciado, considerando que no tenía carácter para los negocios, y eventualmente lo ascendió a gerente operativo de todos sus ferrocarriles. 18. Casi nunca perdió una batalla contra sus competidores. En 1864, Vanderbilt vendió sus últimos barcos, se concentró en los ferrocarriles y empezó a dar batallas a sus competidores, en las que siempre ganó. Entre 1864 y 1869, adquirió el control del ferrocarril del río Hudson, el ferrocarril central de Nueva York, el ferrocarril del sur de Lake Shore y Michigan, y el ferrocarril del sur de Canadá. En 1870 consolidó parte de sus operaciones ferroviarias en el ferrocarril central y del río Hudson de Nueva York, una de las primeras megacorporaciones en la historia de Estados Unidos. 19. Sostuvo una amarga enemistad pública con Jay Gould. En 1868, el Comodoro tuvo una disputa con su viejo conocido Daniel Drew, el empresario ferroviario Jason Gould, y el financista James Fish Jr., los tres con intereses en el ferrocarril de Eddie. Desafiando la ley estatal que limitaba el número de acciones que podía emitir una empresa, hubo una ampliación del accionado de la compañía que perjudicaba a Vanderbilt. Mediante sobornos, Gould consiguió la legalización de la ampliación de capital, convirtiéndose en enemigo público del Comodoro. Gould nunca derrotó a Vanderbilt en ningún otro negocio importante, pero a menudo intentaba humillar al Comodoro en público, quien, contra su costumbre de hombre muy discreto, también atacaba a su rival públicamente. 20. Demostró ser un visionario con la Gran Central En 1869, el Comodoro ordenó a Harlem el inicio del proyecto del Gran Central Depot, o Terminal Gran Central, en la calle 42 de Manhattan. En ese momento, el lugar de construcción estaba muy alejado de la parte desarrollada de la ciudad, e incluso los patrocinadores y relacionados de Vanderbilt le advirtieron sobre los riesgos de construir en un sitio tan insuficientemente urbanizado. Demostrando gran visión, el Comodoro ignoró las advertencias y encargó el diseño de la terminal al arquitecto John Butler Snook. Aunque Vanderbilt prefería la arquitectura clásica francesa, Snook optó por el estilo Segundo Imperio, y la Gran Central fue terminada en 1871, sirviendo como punto de enlace para todas las líneas neoyorquinas del magnate ferroviario. Número 21. Se casó por segunda vez, un año después de la muerte de su primera esposa. Sofía, la esposa de Vanderbilt, murió en 1868, y el Comodoro se trasladó a Canadá, donde el año siguiente se casó en London, Ontario, con una prima de Mobile, Alabama, llamada Fran Armstrong Crawford, nombre inusual para una mujer. Su nueva esposa la convenció de donar un millón de dólares a Holland Neemons McTierry, pariente de su mujer, para fundar la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, en la que fue la donación más grande de Estados Unidos hasta ese momento. También hizo importantes donativos a varias iglesias, incluyendo una de Staten Island, a la que donó tres hectáreas para un cementerio, en el que eligió ser enterrado. Número 22. Le rehuía el dinero prestado como a la peste. Vanderbilt aprendió de su madre un rasgo de carácter que aplicaría con éxito toda su vida, gastar menos de lo ganado e invertir la diferencia. El Comodoro buscaba aumentar su valor en cada dólar que gastaba, y controlaba su dinero al céntimo, invirtiendo con sabiduría. Los banqueros de su tiempo vivían frustrados porque el hombre más rico del país nunca iba a sus oficinas a pedir prestado para sus continuas inversiones. Vanderbilt siempre financió sus proyectos con dinero propio, sin recurrir nunca al crédito bancario. Podrá parecer una posición extremista, pero esta estrategia lo mantuvo libre de deudas. Número 23. Nunca le ardió con su riqueza. El Comodoro nunca formó parte de la clase adinerada de Nueva York, que marcaba la hora en lo social con ostentosas fiestas, y jamás hizo alarde de su riqueza. Invirtió su dinero en dos industrias, en franco desarrollo y con rentabilidad garantizada, como la navegación a vapor y los ferrocarriles, pero no le gustaba tener dólares ociosos. Cuando no estaba invirtiendo en sus negocios medulares, compraba bienes raíces, adquiría acciones de empresas bien seleccionadas y prestaba dinero a otros empresarios. Nunca fue un inversionista temerario, pero era capaz de asumir riesgos calculados y no tenía temor a las nuevas tecnologías, como la de los barcos a vapor y los trenes, que lo hicieron rico. Número 24. Su manera preferida de eliminar la competencia era bajando brutalmente las tarifas. Vanderbilt no inventó la táctica comercial de bajar los precios para eliminar competencia, pero pocos como él la han aplicado de forma más brutal. Al Comodoro le encantaba competir y luchaba contra sus adversarios como en una guerra, pero siempre recurriendo a estrategias legales y que consideraba honestas. Con sus reducciones de tarifas eliminaba rivales mientras beneficiaba temporalmente a los clientes de sus buques y a los pasajeros de sus trenes. Aplicó inteligentemente el principio de que la gente que aspira al éxito debe buscar a las personas exitosas. Su relación con el empresario Thomas Gibbons, uno de los pioneros de la navegación a vapor durante los primeros años de su carrera fue vital y le abrió muchas puertas. Aparte de su padre, Gibbons fue el único patrón que tuvo. Número 25. Apreciaba a los hombres de firme carácter, como el suyo. El Comodoro era hombre de muy pocas palabras y prefería escuchar antes que hablar, pero nunca dejó que las críticas alteraran una decisión que tenía bien meditada, como cuando decidió construir la Gran Central en un lugar casi sin urbanizar. Fue un buen juez del carácter del prójimo y le gustaban los individuos de duro temperamento, como el suyo. Odiaba el comportamiento que consideraba deshonesto y se proponía llevar a la ruina a quienes intentaban engañarlo. Su palabra era como el oro y nunca se retractaba. La mayoría de los que hicieron negocios con él lo tenían como un hombre de gran integridad. Parecía la calma en medio de la tormenta. Nunca entraba en pánico y siempre estaba en completo control de sus emociones, incluso durante los momentos más turbulentos de sus negocios. Comía frugalmente, no consumía alcohol, sus únicos derroches conocidos eran las carreras de caballos y le gustaba sudar, lo que lo mantuvo en actividad hasta un año antes de morir. Número 26. Murió siendo el hombre más rico de su país. Cornelius Vanderbilt murió el 4 de enero de 1877 en su residencia del número 10 de Washington, en Manhattan, después de haber estado confinado unos ocho meses en sus habitaciones. Tenía 82 años y falleció de una extrema debilidad provocada por los trastornos crónicos que padeció al final de su vida. Al momento de su muerte, el Comodoro tenía una fortuna estimada en 100 millones de dólares, el equivalente a 2.300 millones de la actualidad, lo que lo convertía en el hombre más rico de Estados Unidos. Número 27. Su hijo Cornelius Jeremiah se suicidó a los 51 años. Vanderbilt dejó el 95% de su fortuna a su hijo Billy y los hijos de éste, y el restante 5% a su otro hijo varón vivo, Cornelius Jeremiah, y sus nueve hijas. En los tiempos del Comodoro era habitual legar la mayor parte del patrimonio a los hijos varones, por lo que las mujeres salían notablemente perjudicadas. Cornelius Jeremiah era epiléptico, lo que el Comodoro veía como una debilidad o un trastorno mental. Terminó quitándose la vida a los 51 años, disparándose con su revólver Smith & Wesson en una habitación del Hotel Glingham, en la quinta avenida de Nueva York, tras una noche de juegos de azar y cinco años después de la muerte de su padre. Número 28. Dos de sus hijas impugnaron el testamento, alegando que el Comodoro estaba bajo la influencia de un espiritista. Etelinda y Mary Vanderbilt impugnaron el testamento de su padre, alegando que cuando testó, estaba bajo la influencia de un espiritista corrupto contratado por Billy para que cumpliera sus deseos. El Comodoro debe haberse removido en su tumba, ante el bochornoso espectáculo público que estaban dando sus hijos, y para evitar más humillaciones, Billy se vino a hacer un trato financiero con sus hermanos, entregándoles fuertes sumas de dinero, que de todas maneras no representaron ni el 3% de su herencia. Número 29. Uno de sus nietos construyó la casa privada más grande de Estados Unidos. Los hijos de Billy también salieron forrados en el testamento de su abuelo, recibiendo Cornelius Vanderbilt II, 5 millones de dólares, y sus tres hermanos menores 2 millones cada uno, incluyendo a George Washington Vanderbilt II. George Washington Vanderbilt II utilizó parte de su herencia en construir Biltmore State, una casa de 250 habitaciones en Nashville, Carolina del Norte, que sigue siendo la mansión privada más grande de todo Estados Unidos, aunque actualmente es una atracción turística como casa-museo. Número 30. Su segunda esposa quedó mucho mejor que sus hijas en el testamento. El Comodoro dejó a sus hijas sumas entre un cuarto de millón y medio millón de dólares, muy poco en comparación con el monto total de la herencia, pero más que suficiente para llevar una vida holgada durante el último cuarto del siglo XIX. La segunda esposa de Vanderbilt recibió por testamento 500 mil dólares, la casa de Manhattan y 2 mil acciones ordinarias del ferrocarril central de Nueva York. Número 31. El segundo hombre más rico en la historia de Estados Unidos. En 2007, The Wheatley 100 calculó la fortuna de Vanderbilt en 143 mil millones de dólares, estimándola con base a su proporción respecto al Producto Interno Bruto, lo que lo ubicaría como el segundo hombre más rico en la historia de Estados Unidos, después de John Davidson Rockefeller. Su biógrafo TJ Styles escribió, Él mejoró y amplió enormemente la infraestructura de transporte de la nación, contribuyendo a una transformación de la misma geografía de los Estados Unidos. Adoptó nuevas tecnologías y nuevas formas de organización empresarial y las utilizó para competir. Ayudó a crear la economía corporativa que definiría a Estados Unidos en el siglo XXI. Los Cornelius Vanderbilt, John Davidson Rockefeller, Andrew Carnegie, J.P. Morgan y Henry Ford se llaman ahora Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett y Mark Zuckerberg. Los negocios y los estilos son diferentes, pero con los primeros, Estados Unidos sentó las bases de su liderazgo mundial, y con los segundos trata de mantenerlo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el empresario más despiadado de la historia, Cornelius Vanderbilt, y cómo hizo su dinero. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.